Pues continuamos con nuestro programa Ediles, dando a conocer a los diferentes candidatos de las principales localidades de la provincia de Ciudad Real. Hoy es tiempo de hablar de Alcázar de San Juan, largo y tendido con el candidato del Partido Popular y también alcalde durante estos últimos cuatro años. Continúa siendo alcalde. Diego Ortega, bienvenido a IMAX Televisión. Bien hallado y un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Yo creo que primero la primera pregunta que estamos haciendo a todos los candidatos es la presentación. ¿Quién es Diego Ortega? Bueno, pues Diego Ortega es un alcazareño de nacimiento y alcazareño por convicción y que es un profesor de educación física, de secundaria, que un día decidió dedicarse a esto de la política y sobre todo entendiendo la política como servicio, como vocación de servicio, la política entendida con mayúsculas y que es un aspecto más de esa participación que yo creo que todos los ciudadanos y todos los vecinos debemos también contribuir por seguir colaborando y por seguir ejerciendo esa actividad de hacer algo por los demás. Es cierto que hace ya desde cuando era más joven, en diferentes movimientos, asociaciones, actividades juveniles, en la parroquia también, y poco a poco fui dando el salto hacia la política, primero a través de nuevas generaciones del Partido Popular y posteriormente, una vez que resulté elegido concejal en la anterior legislatura, y mi partido me pidió poco a poco ir dando más pasos y llegué a presentarme en las anteriores elecciones de 2011, resulté elegido alcalde y ha sido ese privilegio y ese privilegio desde la humildad y desde la responsabilidad de representar a todos los alcazareños durante estos últimos cuatro años, pero sobre todo, si por algo me tengo que definir, es como alcazareño de nacimiento y por convicción. Como estáis diciendo, ha sido el alcalde de Alcazar de San Juan durante estos últimos cuatro años, ¿cómo ha sido su gestión? Bueno, pues yo creo que ha sido una gestión no exenta de dificultades, una gestión que ha tenido también algunas problemáticas, porque es cierto que los tiempos que nos han tocado vivir han sido tiempos problemáticos, pero es una gestión que está basada en hechos, en realidades, y bueno, pues en los frutos de una gestión que hemos podido ver y que se han podido llevar a cabo. Sobre todo ha sido una gestión basada en la cercanía, en la transparencia, en el ahorro, en el control del gasto, en la austeridad, y sobre todo, bueno, pues una gestión en la que hemos gastado menos, pero podemos decir que hemos gastado mejor. Y lo podemos ver traducido, bueno, pues en esas tomas de decisiones, como digo, algunas no han sido fáciles, gestionar, y más hoy en día, pues es complicado, pero no por eso hay que dejar de tomar decisiones, y creo que lo hemos sabido hacer desde el Partido Popular, desde el equipo de gobierno, y por tanto han sido decisiones siempre mirando por el bien de los vecinos y por el interés general. Y sobre todo, bueno, pues hemos conseguido, pues, logros, relacionados algunos de ellos con la mayor de las prioridades, ¿no? Con el objetivo número uno que tenemos las administraciones, que hemos tenido como partido político, y que también es un objetivo compartido con la preocupación que tienen y que tenemos los ciudadanos, como es la creación de empleo. En Alcázar de San Juan, y lo estamos viendo también durante estos días que están saliendo las cifras del paro del mes anterior, del mes de abril, hemos visto como hemos reducido, casi en un centenar, en un 2,8%, las cifras del desempleo en Alcázar de San Juan, que se unen también a esas cifras de descenso del paro interanual, que en Alcázar de San Juan también hemos visto como están descendiendo en los últimos años, y que sitúan a la ciudad de Alcázar en la locomotora, podemos decir, utilizando ese término ferroviario, en la locomotora de la creación de empleo en la provincia de Ciudad Real. Estamos viendo como mes a mes disminuyen esas cifras de desempleo, y por tanto podemos hablar que ese objetivo y esa prioridad número uno, pues está dando sus frutos en base a las diferentes propuestas, medidas, y esa colaboración y esa apuesta por el tejido empresarial, que es en definitiva el mayor responsable, los empresarios de la creación de empleo. Y por tanto, pues ese ha sido uno de los hechos, una de las realidades que hemos llevado a cabo. Si hablamos de la gestión económica del ayuntamiento, hablamos también de otros resultados, como por ejemplo, la disminución de la deuda municipal del ayuntamiento, en casi un 50%, en un 45% concretamente. Estamos hablando también de lo que supone la bajada de impuestos, este año, por ejemplo, 2015, sin ir más lejos, esa bajada del IBI, de la contribución, en un 4%, bonificando a aquellas familias, a aquellos vecinos, que se encuentran en una situación de ingresos, de menores ingresos, y por tanto, desde las administraciones debemos también, facilitando, favoreciendo, que quienes menos tengan, paguen menos por recibir los mismos servicios. Cuando hablamos de los servicios, estamos hablando del mantenimiento de todos los servicios municipales, tanto los básicos como los no básicos, se han mantenido durante esta legislatura. Eso también ha sido un esfuerzo que hemos tenido que hacer, sobre todo a la hora de gestionar y a la hora de controlar el gasto y del ahorro. Y todos esos servicios que se han mantenido, pues se siguen ofreciendo a todos los vecinos, independientemente de su nivel de renta, en base a esas bonificaciones y a esas exenciones fiscales que se están llevando a cabo. Se han mantenido las inversiones productivas, que generan riqueza, que generan empleo, inversiones en base a diferentes obras, acometidas, arreglos, acondicionamientos, en diferentes calles, en diferentes plazas, en zonas verdes, en zonas infantiles de la ciudad, que en definitiva, bueno, pues son esas inversiones que llevan a cabo empresas y trabajadores y que, por tanto, fomentan la economía y fomentan también la creación de empleo. Estamos hablando también de, desde el punto de vista educativo, la apertura del nuevo edificio del Colegio Público, el Santo, la conversión, después de tantos años que estaba paralizada en anteriores legislaturas, la conversión y la puesta en funcionamiento de la antigua CM420, hoy la actual avenida Adolfo Suárez y su continuación, y que se está iluminando durante estos días, también ha sido otro de los logros. Si hablamos de comunicaciones, estamos hablando de esa denominación para Alcázar de San Juan como modelo logístico prioritario dentro de la red transeuropea de transporte de mercancías, que sitúa a Alcázar de San Juan dentro de ese eje estratégico a nivel europeo de las comunicaciones de mercancías por ferrocarril y lo que supone para aumentar la competitividad de nuestras empresas. Si hablamos de la sanidad, estamos hablando del mantenimiento de todos los servicios del Hospital General Mancha Centro de Alcázar y no solo mantenimiento, sino la ampliación de algunos servicios. Recientemente se inauguró esa nueva planta de salud mental en el Hospital de Alcázar y, por tanto, estamos hablando de la mejora de los servicios. Si hablamos también de otro aspecto económico, pero también social, estamos hablando del turismo, el turismo en base a la cultura cervantina, la cultura de la tradición vitivinícola que tenemos en Alcázar de San Juan y que ha situado nuestra ciudad a la vanguardia en el turismo de interior, no solamente de Castilla y La Mancha, sino a nivel nacional. Esa declaración de Miguel de Cervantes como hijo predilecto de Alcázar de San Juan. Por tanto, hemos conseguido durante estos cuatro años con hechos, con realidades palpables, que Alcázar de San Juan sigue siendo y ha ido a más en esa referencia que supone a nivel regional, pero también a nivel nacional, en asuntos tan importantes como la sanidad, la educación, el turismo, la creación de empleo, la economía y, por tanto, son hechos, realidades que están ahí y que efectivamente con esa satisfacción, la satisfacción del deber cumplido, pero sobre todo también con esa necesidad de que todavía queda mucho por hacer y que, bueno, pues esperemos que tengamos otros cuatro años más para poder seguir culminando esta tarea que empezamos hace cuatro años. Porque, ¿qué se le ha quedado en el tintero en estos cuatro años que haya dicho? Pues efectivamente, quedan todavía muchas cosas por hacer, se han hecho muchas, pero es verdad que debemos seguir esforzándonos y teniendo todavía un tiempo por delante, un tiempo que nos sirva para una oportunidad para seguir creciendo y avanzando en Alcázar de San Juan. Por ejemplo, en el ámbito educativo, queremos seguir impulsando que podamos hablar de Alcázar como ciudad universitaria. Es cierto que ya somos ciudad universitaria con los estudios de la UNED, con el centro adscrito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Alcázar, que ya existe y está muy arraigada desde hace décadas, ¿no? Pero queremos hablar de Alcázar como una ciudad con estudios universitarios presenciales, de grado, donde los vecinos, los jóvenes estudiantes de Alcázar no tengan la obligación de irse a otras ciudades a estudiar, sino que puedan quedarse a estudiar en Alcázar. Y no solamente jóvenes de Alcázar, sino que otros jóvenes estudiantes de otros municipios puedan venir a Alcázar de San Juan a recibir esos estudios, ¿no? Y a tener esos estudios presenciales de grado sin necesidad de irse a otros sitios y, por tanto, esa generación también de actividad que van a desarrollar esos estudiantes que puedan venir a Alcázar. Estamos hablando también de educación, de la construcción de un centro integrado de formación profesional. Ya existe un centro, como es el Instituto Juan Bosco, que es referencia en cuanto a formación profesional, pero debemos seguir impulsando y dando esa mayor vuelta de rosca para constituir ese centro integrado de formación profesional. Me está contando más o menos las líneas maestras, ¿no?, dentro de su candidatura para los próximos cuatro años. Son algunas cuestiones que faltan por hacer, algunas cuestiones concretas, y las líneas maestras, bueno, pues ahora de una forma más detallada se las puedo decir, pero falta también en Alcázar si todo lo que tiene que ver con materia de infraestructuras, por ejemplo, la construcción de la plataforma logística intermodal. Como he dicho antes, Alcázar ha sido declarado como nodo logístico prioritario dentro de la red europea de transporte de mercancías, pero falta plasmarlo con esa nueva plataforma logística intermodal, que también es una necesidad para Alcázar, o la línea de alta velocidad entre Madrid, Alcázar de San Juan y Jaén para seguir aumentando la competitividad de Alcázar de San Juan en cuanto al transporte de viajeros y también de mercancías, con la plataforma logística. Y si hablamos de sanidad, pues falta en Alcázar esa ampliación del hospital y la conversión del Hospital General Mancha Centro de Alcázar en hospital universitario. Estas son algunas de las cuestiones que faltan para Alcázar y que nos comprometemos a llevar a cabo desde el Partido Popular y que están incluidas también estas necesidades para la ciudad de Alcázar de San Juan para los próximos cuatro años. En cuanto a las líneas maestras de la candidatura del Partido Popular en los próximos cuatro años en Alcázar de San Juan. Bien, pues son unas líneas maestras que definen nuestro programa electoral en primer lugar, bueno, pues desde la transparencia, desde la cercanía con los vecinos, desde la honradez, desde la honestidad, que en definitiva son las señas de identidad que definen al Partido Popular y que definen a las personas, a los hombres y a las mujeres que formamos el Partido Popular y sobre todo son unas líneas que destacan esas propuestas, sobre todo a través de propuestas realistas y realizables, todo lo que se va a poner y lo que va a figurar, lo que figura ya de hecho en nuestro programa electoral son propuestas realistas y realizables que se pueden conseguir y por tanto que van a ir dirigidas sobre todo al crecimiento y a seguir avanzando y recuperando en esa senda que emprendimos hace cuatro años en Alcázar y sobre todo las líneas maestras o las líneas generales van definidas en tres grandes bloques. Primero, el bloque de un gobierno municipal al servicio de los vecinos. Estamos hablando de un gobierno municipal con una gestión económica eficaz, con una gestión económica basada en la austeridad, en el ahorro, en no gastar más de lo que se ingresa y que efectivamente va a seguir estando destinada a seguir reduciendo la deuda, a seguir, en la medida de lo posible, también bajando los impuestos, bonificando a aquellos contribuyentes, a aquellos vecinos que estén en peor situación económica y por tanto esa gestión económica encaminada directamente a seguir sirviendo a los vecinos, con una cercanía de la administración, acercando la administración a los vecinos, por ejemplo, a través de la consolidación total y definitiva de la administración electrónica. Ya se han dado varios pasos pero debemos seguir ampliando esos pasos que se deben dar para que los vecinos tengan una cercanía en cuanto a la administración electrónica y puedan realizar sus gestiones directamente, por ejemplo, desde casa, a través de la página web o a través de la oficina electrónica, a través de aplicaciones también para poder avisar cuando se funde una farola o cuando hay un bache en una calle que se pueda avisar directamente desde los propios dispositivos móviles al ayuntamiento. Estamos hablando de esa interacción, esa cercanía del gobierno con el ciudadano. En definitiva, un modelo de ciudad basada en el ciudadano y que también contribuya con las comunicaciones, las infraestructuras por ferrocarril, por carretera, a seguir dinamizando nuestra actividad económica. Una economía, en segundo lugar, el segundo bloque, una economía al servicio del crecimiento y del empleo. Es una de nuestras prioridades, va a seguir siéndola, como es la creación de empleo y sobre todo, en este sentido, las medidas y las propuestas encaminadas a seguir apoyando y a seguir apostando por el sector empresarial. Los empresarios son los mayores protagonistas de la creación de empleo y de la creación de riqueza. Y, por tanto, nuestras medidas y nuestras propuestas van a ir encaminadas a seguir favoreciendo y seguir favoreciendo esas inversiones empresariales, las existentes, pero también las venideras. Por tanto, esas facilidades, esas bonificaciones, en definitiva, pues esa potenciación para seguir apoyando al sector empresarial y al sector comercial. El comercio es uno de los referentes cuando hablamos de Alcázar y San Juan. La modernización del eje comercial desde el ferial, pasando por todo el entorno de la Plaza de Toros, la Avenida Herencia, la Plaza de España con el pasaje, la calle Emilio Castelar, la calle comercial no solamente de Alcázar sino de toda la mancha, hasta llegar a la estación Ferrocarril va a ser una de las actuaciones que se van a continuar llevando a cabo porque hay algunas actuaciones en marcha para seguir dinamizando nuestra economía en el comercio de Alcázar. El plan estratégico de turismo también para seguir hablando de Alcázar como una ciudad eminentemente cervantina y quijotesca en estos años en los que estamos deliberando el cuarto centenario del Quijote y el año que viene, el año 2016, el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. También esa economía puesta al servicio del empleo y del crecimiento desde un punto de vista de la agricultura y del medio ambiente a través de propuestas y medidas encaminadas a la sostenibilidad a las diferentes medidas de ahorro energético puestas en marcha también y de concienciación desde el ayuntamiento a la sociedad. Y en tercer lugar, pues una ciudad al servicio de la persona a través de los servicios sociales, a través de esas políticas de bienestar social con el ofrecimiento y el acercamiento de todos los servicios sociales a todos los vecinos independientemente de sus niveles de renta en base a las bonificaciones teniendo en cuenta los colectivos prioritarios que van a seguir siendo las personas discapacitadas, personas dependientes, las personas mayores, las personas que se encuentran en situación de exclusión social, las familias, las familias numerosas, en definitiva, bueno, pues todos los colectivos prioritarios que van a seguir siendo pues el eje principal de nuestras políticas. La sanidad, la sanidad va a seguir siendo también junto con el bienestar social pues otro de los ejes para seguir efectivamente pues reivindicando esa ampliación de nuestro hospital general o la ampliación de los servicios o la construcción de esa residencia de larga estancia, residencia comunitaria de larga estancia para personas con discapacidad. En definitiva, bueno, pues seguir ofreciendo ese modelo de ciudad teniendo a la persona como el eje principal. Y por último, el fomento de la participación, del asociacionismo, de la dinamización comunitaria a través de la cultura, del deporte, vamos a llevar a cabo el desarrollo de la Casa de la Música, la construcción o la habilitación de la Casa de la Música para que todas las asociaciones relacionadas con la música, que son muchas afortunadamente, pues tengan sus lugares de ensayo, sus lugares también de encuentro y de desarrollo de sus actividades. Y el deporte, el aumento de las instalaciones deportivas y el fomento de la práctica deportiva como una de las mejores escuelas de vida como es el deporte. En definitiva, pues todo esto lo que queremos hacer y esas son las líneas maestras que queremos llevar a cabo en nuestro programa en Alcázar de San Juan como el mejor de los proyectos para la ciudad. Pues ya conocen esas líneas maestras por parte del Partido Popular en Alcázar de San Juan y como siempre, antes de finalizar, cedemos las cámaras de IMAX Televisión para que Diego Ortega, candidato del Partido Popular en Alcázar de San Juan, pueda pedir el voto a sus ciudadanos. Bueno, pues hemos demostrado desde el Partido Popular con hechos, con realidades que somos un partido de garantías para seguir apostando por el crecimiento y por el avance en Alcázar de San Juan y lo hemos venido demostrando durante estos cuatro años y por tanto, desde esas bases de la austeridad, la cercanía, la transparencia, la honradez y la honestidad que son las señas de identidad del equipo, de los hombres y de las mujeres que forman el Partido Popular, es como concurrimos a las próximas elecciones y por tanto, pues pedimos la confianza y pedimos el voto a los vecinos de Alcázar para que sigan depositando esa confianza en quienes hemos demostrado esa garantía de poder seguir en esa senda del crecimiento y del avance y de esa honradez y de esa honestidad que define al Partido Popular. Por tanto, pues desde aquí aprovecho para pedir el voto para el Partido Popular en Alcázar de San Juan porque somos la mejor garantía para seguir creciendo, para seguir avanzando y para seguir proponiendo el mejor de los futuros con el proyecto del Partido Popular en Alcázar de San Juan. Pues ya lo conocen, Diego Ortega, candidato del Partido Popular en Alcázar de San Juan. Muchísimas gracias por estar aquí, por conceder esta entrevista a IMAX Televisión y muchísima suerte el próximo 24 de mayo. Pues muchas gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición para cuando os haga falta. y aquí está. ¡Gracias!